Bueno, y nos llega desde la Isla del Encanto, un reggaetonero, bueno, es un músico, compositor, productor, tiene una de las carreras más exitosas dentro del reggaeton, ha compuesto alguna de las canciones más exitosas de la historia de la música urbana de Puerto Rico, él se llama José Gocho Torres, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!